Hola amigos, os presento mi acuario de 100 litros, el cual tenemos unos cíclidos africanos, también tenemos cuatro convictos que son cíclidos americanos, ya tienen un tamaño considerable y el acuario de 100 litros se les ha quedado un poquito ya pequeñitos. Tenemos una tortuga de orejas amarillas, es macho, hasta el momento se lleva estupendamente con los peces, no ha habido ningún altercado ni nada por el estilo, se llevan muy bien. Y nada, vamos a ver el progreso de cómo vamos a cambiarlos a un acuario un poquito más grande, de 240 litros, que tenemos ahora mismo preparando. Ahora mismo os lo enseño. Bueno, pues este es el acuario de 240 litros, el nuevo agar de los cíclidos, como veis es bastante más grande, mide un metro veinte. Previamente hemos llenado el mitad acuario de agua, directamente del grifo, le hemos dejado 24 horas de reposo para que el cloro que contenga se evapore, para que no dañan los peces. Y bueno, como ya los vamos a meter en el acuario, pues hemos puesto ya el termostato, el calentador, de 150 vatios de Heim, pues para que no tengan un sobresalto de cambio de temperatura. Y bueno, este es el nuevo agar. Ya os iré enseñando el progreso. Hasta luego. Hasta luego.